No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo así, o puedo hablar sobre cómo se dice con el cosplay y todo eso. ¿Vale? Ok. Bueno, yo comencé en el cosplay porque iba a las convenciones antes porque me gustaba mucho el anime y veía a gente disfrazada y decía, wow, ¿cómo es en eso? Y entonces empecé a hacer cosplay y la verdad es que me gustó mucho y empecé a experimentar con nuevas cosas, como hacer vlog, porque pensé que me daba muchísimo miedo y pues poco a poco he ido mejorando y lo que más me gusta es que puedo compartir mi juego y competere y me ha llevado mucho a jugar. Muy bien, a ver, comentas también al público, ¿se acuerda de empezar, de trabajar? Bueno, yo tengo un año y 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 un año. ¿Vamos a...? ¿Vamos a... ¿Vamos a... ¿Vamos a... ¿Vamos a... ¿Vamos a... Pues sí, como es como hobby, poco a poco me ha iniciado invitando a otros lugares que me hicimos una próxima porque he conocido lugares muy bonitos, como La Cruz, Ciudad del Carmen y... ¿Qué es la playa? ¿Y por ejemplo, qué personajes has ocupado para cosplay? Bueno, mi favorita es Frater, sí, tengo bastantes dos, sí, estoy haciendo bien traer a Lucy y... Pues realmente me gusta, hay muchas cosas, ahora ya tenemos también el cómics, también tengo de mis juegos, que más que nada le digo a Players, porque es juego. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguna pregunta? A ver, de este lado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta es si... Bueno, ahorita ya está haciendo videos en YouTube. La verdad, antes de dedicarme a mi manera de cosplay, seguí a hacer muchos videos, duré como... Dos años, dos o tres años, pero la verdad es que se me gustaran un poco las ideas y como que, no sé, sentía que estaba haciendo lo único que todo lo demás y hasta ahora no he encontrado como que hay un punto en donde me siento acomoda y que siempre me estoy haciendo original y por eso es que no he seguido haciendo las ideas. ¿Alguna otra pregunta por allá? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo te recibió Chitumay? ¿Te gustó la ciudad? Sí, de hecho me gustó mucho. Tuve un trabajo en mi vuelo, terminé llegando de nochecita, así que no pude apreciar muy bien, pero es muy muy bonito en el centro de convenciones, de hecho, y en el hotel tengo una capota, está bien padre. Por ejemplo, aparte de qué lado vas a estar, qué vas a hacer en tu área, empezar a comentar al público para que te visite ese lado, no sé, qué vas a estar. Bueno, yo voy a estar en una de las listas que estamos por allá, está una dona que dice Nashley, y voy a estar ahí, si quieren pueden pasar a tener un apotito o nada más para platicar, si quieren pueden traer unos prints a la venta, desde baratito, donde les voy a hacer también como un poster, y así. Así que, por favor, no pude llegar a ver, me chiquito. Así que ya saben, están invitados a su stand, donde están Nashley, para que te visite, te pregunten, redes sociales, porque a lo mejor el público te va a poder seguir en ese momento, desde su smartphone, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, estoy en Facebook como Nashley, y en Instagram como Nash2T, igual tengo el canal de YouTube que está un video abandonado, subí un video hace como dos o tres semanas, pero, ay, 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 ay. Así que ya saben, invitados, desde las redes sociales, Nashley, 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 Nashley. Gracias.